Pues mi orgullo, mi orgullo, el orgullo es malo, pero a veces también es bueno, Margarita, a veces también tiene que tener una dignidad, y yo, pues, creo que la tiene, creo que la tiene, la verdad, este, y cantaba aquí, cantaba allá, y llenos totales donde quiera, pero llegó un momento en que se me bloqueó, o sea, le decían a los promotores, si llevas a Sergio, con nosotros ya no trabajas, sin marcas, no, este, incluso la compañía me bloqueó, no puedes grabar, si no regresas con el grupo, no puedes grabar, y así, así, viene Temu y Tamaré después, la suegra, y, no, 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 con los Mendibil también hubo muchas bendiciones, la diferencia entre Libre y Mendibil fue que el terreno de Mendibil fue más chico, fue prácticamente pacífico. Mi gente bonita, ¿cómo están? Bueno, pues, estamos iniciando este programa de podcast, que nos lo habían pedido muchísimo, y que Dios nos bendiga, y que usted nos apoye, donde quiera que nos escuche, donde quiera que nos vea, y para eso tenemos, pues, un gran invitado, mi amigazo Sergio Mendibil. Margarito, es un placer enorme, la verdad, y un agradecimiento, porque me acabo de enterar que hoy inicias con este nuevo proyecto, una nueva faceta de Margarito Music, antes que nada, Margarito, te quiero felicitar, antes que agradecerte, incluso, felicitar por estos logros tan bonitos que tenemos aquí, que tu primera placa de YouTube, por tus primeros cien mil suscriptores, pero ya mirar el millón, ya es algo, hablar de palabras mayores, Margarito, estoy muy agradecido contigo, porque es la segunda ocasión que estamos aquí, y, la verdad, te auguro muchísimo más éxito, por tu sencillez, el contenido que tienes, es un contenido de primer nivel, te envidio, porque te paseas mucho, así es que te agradezco, la invitación, y bueno, soy materia dispuesta, lo que tú me quieras preguntar, ya me dijeron por ahí que me quieras hacer llorar, algo así me dijeron. Pues, ya que tú nos has hecho llorar mucho con tus canciones, ahora me toca a mí. Bienvenida a la platica. Bueno, Sergio, platícanos de, un poquito de, de tu historia musical, cómo te da ese gusto por la música, cuando andabas en el pueblo allá, en Macapule, allá, cerca de los mochis, cómo inicias con esta bonita aventura. Fíjate que yo creo que la música es algo que ya se trae, se trae en las venas, ya viene de herencia, mi padre, que en paz descanse, este, don Juan Mendivil, pues fue el precursor para que, tanto mi hermano Jacinto Mendivil, como Juan Luis Mendivil, y un servidor, nos dedicáramos a esto, a la música. De hecho, te comento yo, creo que ya una vez te lo platiqué, pero hoy lo voy a reiterar, no era mi sueño ser músico, mi sueño no era ser, ni me imaginaba que iba a ser cantante, ¿no? Este, somos músicos 100% naturales, no estudiamos nada, entonces yo cantaba en el campo desde niño, arriba de un caballo, arriando ganado, y no faltó quien me escuchara, ¿no? Y le comentaba a mi familia, este, por cosas del destino, soy cantante, pero como todo ranchero, como todo hombre de pueblo, mi sueño era tener unas vaquitas, tener un ranchito, algo, 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 no aspiraba mucho, la verdad, te soy honesto. Y yo pienso que Dios me ha dado mil veces más de lo que yo soñaba, la verdad, gracias a la música. O sea, es que nunca te preparaste para ser cantante. Y hasta la fecha, hasta la fecha, hasta la fecha te puedo comentar de una manera muy honesta, que soy tan natural que no sé ni en qué tono canto. Te soy honesto, no sé absolutamente nada de música, de hecho, acaba de pasar el Día del Músico, y un dato curioso, mucha gente me presentaba, ¡ay, feliz Día del Músico!, espérense, yo no soy músico, o sea, yo no sé ni en qué tono canto, para ser músico hay que saber ejecutar un instrumento, se dice, ¿no?, pero luego alguien me dijo algo muy importante, claro que eres músico, porque por tu boca despides notas musicales, y es cierto, sí, somos músicos, pero en realidad no se toca la guitarra, ningún instrumento, pero tengo la gracia de Dios de que mi padre me heredó esa bendita gracia de poder cantar, y pues aquí andamos, dedicándonos a esto. De aquí vivimos, porque fíjate, el negocio más bonito que puede tener es este, hago algo que me encanta hacer, y además me pagan por hacerlo. Sí. Mejor bendición no puede haber. Somos unas personas... Bendecidas. Bendecidas, unas personas privilegiadas, la verdad. Por supuesto que sí, Margarita. Yo quiero que sepas, este, no nos vamos a llevar adulando, ¿no?, pero yo soy seguidor de tu canal, este, me gusta mucho ver tu contenido, y hace poco me puse a pensar, digo yo, a veces nadie somos conforme con lo que tenemos, yo sí estoy feliz con mi carrera y todo, ¿no?, pero a veces digo yo, envidia de la buena, ¿cómo quisiera ser Margarita, que lo miro viajando por allá, y por acá, y que todo el mundo te apapache, Margarita, todo el mundo te quiere, es lo principal, porque, mira, hay muchos youtubers que son polémicos, pero en mal plan, y tú eres un youtuber polémico, en un mejor plano puede haber, todo el mundo te quiere, te lo digo de todo corazón. Muchas, muchas gracias, Sergio, gracias a toda la gente que nos mira en todo el continente americano, donde ha llegado la música romántica. Cuéntanos, entonces, cantabas ahí arreando las vacas, arriba del caballo, este, ¿cómo tienes contacto profesionalmente ya con la música? Es una historia larga, pero la vamos a abreviar. Una de las veces que yo iba a arrear el ganado, a ordeñar el ganado, cuatro, cuatro y media de la mañana, cuando todo el mundo duerme, yo iba en mi yegua, me acuerdo de la yegua, le decían la brulí porque era muy buena para tirar patadas, de este, iba en mi yegua por toda la orilla del ejido al borde de un canal, cante y cante, pulmón abierto, obviamente a esa hora todo el mundo durmiendo, y pues no me daba pena, ¿no? Y resulta que una señora, de esas que madrugan a barrer y a regar el patio, me escucha y le comenta a mi mamá, oye, qué bonito canta tu hijo. Y le dice a mi mamá, mi hijo, ¿qué hijo? Dice, porque en ese tiempo casi era tímido y no se atrevía a cantar, y Juan Luis pues nunca, nunca le ha gustado cantar. Y le digo, pues, él me le nudo, o sea, yo era de pelito güero largo, así me le nudo. El Sergio le dijo, y ni mi mamá sabía que yo cantaba. Y ahí empieza, ahí me empiezan a descubrir. Y posteriormente mis hermanos ya pertenecían a grupos por allá locales, ¿no? Como era un grupo que se llamaba Musicalísimo Moches, el grupo Renegado. Y ya me empecé a ir yo con ellos a las giras de colero, cargando bocinas, haciéndole los mandados, esto y lo otro. Y me enamoré de la música. Ahí me enamoré de la música. Ahí me di cuenta que había nacido para esto, pero no llegué a pensar, ni siquiera pasó tantito así por mi mente, hasta dónde podría llegar con la música. Porque no era uno de mis sueños principales. Y mira, por azar del destino, aquí estoy. La primera vez que te subes al escenario, ¿con qué grupo fue? Fue... No recuerdo exactamente el nombre del pueblo, pero fue un pueblo, llega a Zaguamucho y le agarras rumbo a la sierra. Fue con el grupo Renegado. Fue la primera vez que yo me puse a cantar. No me subí al escenario porque en aquellos tiempos tocábamos al ras de piso. Pero sí agarré el micrófono y bien recuerdo que me escondí para cantar atrás de una bocina. Te escondiste. Me daba pena. Mucha gente tiene esa historia de esconderse. Sí. Por ser tímido, por tener vergüenza, ¿no? Aparte de vergüenza, es inseguridad. Inseguridad. Entonces, yo cuando me pongo a cantar, escondido, y la gente del evento... Era un baile popular y en los bailes no se usa que la gente aplauda, la gente va a bailar. Entonces, cuando yo canto y termino la canción, empiezan a aplaudir y a pedir otra y a buscar a la que cantaba. Dije, sí, le gustó. Entonces, ya salí de la bocina y bien recuerdo que hice una reverencia yo porque yo no sabía ni qué onda, como hacen en los teatros, ¿no? Sí. Y me regañaron. Ey, eso no se hace aquí. Yo era un niño, pues. Sí. Entonces, volví a cantar otra. ¿Qué edad tenías ahí? Trece años, aproximadamente. Entre trece y catorce años. No llegaba a los catorce. Trece años tenía. Ajá. Un niño. ¿Qué canción fue la que...? Eh... Hay una canción que dice... Aunque no me quieras, aunque me aborrezcas, quiero decirte un momento... Era de Grupo San Diego, de Muestro Sorio. Hoy quiero que sepas que tu juramento no lo estás cumpliendo. Por ahí va. Y ya después canté una de los buquis, ¿no? La de Tebas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Eran las que andaban de moda. Y hasta la fecha, Marco Antonio Salísimo, estos oros son mis ídolos número uno. Tengo ídolos, tengo ídolos. Tienes ídolos. Claro, por supuesto. Bueno, pues ya cantaste ahí con el grupo Renegado. Renegado. De ahí, este... ¿Cuánto tiempo estuviste ahí con el grupo? Ahí... Yo en esa época andaba trabajando, haciendo mandados en lo que se ofreciera, ¿no? Sí. Luego, con Pequeño Norte, ahí andaba mi hermano, Juan Luis Baterista, que hoy es actualmente baterista de Libra. Ajá. Y se me invita a trabajar con Pequeño Norte. Ahí surge una historia muy triste. A ver, cuéntanos. Muy triste. Cuéntanos esa historia. Pero primero te cuento, ¿no? Yo, para ese tiempo, yo... Ya, 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 ya. Ya sentí... Vas a lograrlo, Margarito. Yo trabajaba repartiendo tortas en la ciudad en ese tiempo, en una bicicleta, porque desde niño fui muy trabajador. Mi padre me enseñó a trabajar. No quise estudiar porque yo dije, ah, de aquí a que termine secundaria, prepa, universidad, carrera, yo quiero dinero. Y ahí me puse a trabajar desde niño. Y recuerdo que entré con Pequeño Norte, este, igual, ¿no? Ahí cargando bolsitas en lo que se ofreciera. Pero ya por el camino, sí podía tocar las percusiones, las congas que le dicen. Entonces, el manager que en ese tiempo traía a Pequeño Norte, que era el apoderado del grupo, me comenta que quería que entrara no a tocar las congas, a cantar unas dos, tres canciones, porque ya había referencias de que yo cantaba. Y, pues, al parecer traía algunos problemas él con uno de los cantantes de Pequeño Norte. Y era como una especie de amenaza o cuña, pues. Sí. Entonces, pues yo la pensé, ¿no? Porque yo quiero mucho a mis primos de Pequeño Norte. Algo así entiendo, ¿no? Que era como meter a Sergio para que fulano se alinee. Y, pues, yo me la creí, Margarito. Entonces, me hicieron renunciar a mi trabajo. Yo trabajaba unas tortas muy famosas de los mochis. Pues, si mal caso. Sí, claro. Porque me siento orgulloso. Tortas la mordida. Y vendí mi bicicleta en la que repartía la comida, porque el manager me dijo que me compraron un uniforme de mi dinero. Bien recuerdo que eran, se usaba mucho la ropa de manta y las corbatas tejidas con estambre. Con colores pastel. Nunca se me va a olvidar. Y lo compro, Margarito. Y, pues, bien ilusionado, imagínate. Ya iba a ser músico, ya, o sea, ya, con profesional, pues, digámoslo así. Llegué el día del evento. Yo no dejé de ser secreto, o sea, yo cargaba bocinas y ya que terminaba, me iba y me cambiaba para ponerme a tocar. Eso iba a ser, ¿no? Era el plan. Entonces, cuando ya se van mis primos y mi hermano, se usaba mucho antes que en las casas, pedía chance para lavarme la cara y cambiarme. Porque era un pueblo. Yo me voy junto con ellos, bien ilusionado. Vengo con mi traje, con mi corbata y me mira el manager y al verme suelta la risa burlescamente y me dice, ¿y eso tú ridículo, me dice? ¿Por qué vienes cambiado así? Uf, no, imagínate. Todavía lo recuerdo. Le dije, pues, bien ilusionado, pues, ¿qué voy a tocar? No, me dijo, tú eres secreto. Vete a vender boletos, me dijo. A eso vienes tú. Ah, órale. Me quedé, la verdad, Margarito, con un nudo en la garganta. Me voy a la taquilla. Me quito la corbata, ¿no? Es lo que hice. Entonces, me pongo a cortar boletos, a vender boletos. Y te lo digo, se va a ir muy cursi, pero los primeros 100 boletos, mínimo, cada uno de ellos iba con una lágrima mía. Quedaron en un pueblo de Guasave. De la frustración, del coraje que sentía. Cuando mi hermano Juan Luis se da cuenta que no subo a tocar, se pega la enojada de su vida, empieza a buscarme, ya que termina la primer tanda, va y me dice, oye, ¿qué estás haciendo aquí? Pasó esto y esto y esto. Que se vaya mucho. Entonces, deja eso ahí, me dijo, vente, la siguiente la vas a tocar. Voy y la toco. Y ya fue donde mi hermano Juan Luis renunció al grupo. Obviamente, también yo me salgo. Y ya regresamos de nueva cuenta con Grupo Renegado. Mi hermano Juan Luis Mendíbil, Jacinto Mendíbil. Yo seguía siendo trabajador de staff, pero ahí sí me dieron la oportunidad de tocar percusiones y sí cantaba una que otra canción. Ahí ya tenía mi uniforme. Ahí ya estaba incluido en la presentación. Y le agradezco mucho a Trini Peñuelas, que en paz descanse, que fue uno de los que me apoyó mucho. Trini Peñuelas era uno de los fundadores del Grupo Renegado y uno de los socios dueños. Y me apoyó bastante, la verdad, la verdad. Pero su hermano, no. Es otra historia triste. Ahorita le seguimos. Órale, órale. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo duras con el Grupo Renegado? Fue muy corto el tiempo. Fue meses, meses. Vamos a hablar de medio año, si acaso medio año. Pero pues ya yo ya tenía el apoyo de mis dos hermanos, de Trini Peñuelas, que era el bajista, de todos los músicos así. Pero el manager en ese tiempo de Grupo Renegado, pues no sé por qué motivo no me podía ver. No entiendo, ¿no? Entonces, una vez tocando en Durango, Santiago Pascuero, para ser exactos, Grupo Renegado acompañaba a Antonio de Jesús, un ídolo de por aquí, de Costa Rica. Sí, sí. Es un tipazo. Entonces, cita a reunión a los músicos previo al evento para ponerse de acuerdo con un intro. Entonces, cuando llega Antonio de Jesús, yo estaba limpiando las bocinas y todo el rollo, ¿no? Entonces, llama a los músicos y yo me voy. Pues yo era músico, tocaba percusiones. Entonces, cuando estamos en reunión, llega el manager de Grupo Renegado y me dice así directamente, ¿y tú qué haces aquí, mijo? Órale, me dijo, los gatos tienen que chambear. Esa fue la palabra. Vete a trabajar allá, a limpiar las bocinas. Pues imagínate, ¿no? Me voy a ser un niño, 14 años, 13, 14 años, 15. Antonio de Jesús se da cuenta, se para y le dice, ¿él qué hace en el grupo? No, pues toca las percusiones. Entonces, es músico también, vente para acá. Nunca se me va a olvidar la humildad de Antonio de Jesús. Me dio mi lugar, me dio mi lugar, me senté. Bueno, a causa de eso hubo problemas entre Antonio, creo, y el manager. Entonces, por coraje, la bodega del grupo era la casa del manager. Cuando se desbarata el grupo por el camino, ahí empezó a planearse el grupo Libra. Ahí empezó. Y cuando yo voy por mis percusiones a la casa del manager, que toco la puerta principal, me abre con un gesto de horrible. ¿Y tú qué quieres? Me dice, no, pues vengo por las congas. Ahí están atrás, me dijo, en la bodega. Y me iba a meter yo por, pensé que me estaba diciendo que pasaran. No, 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 me dijo, los perros por atrás. Esa fue la palabra que nunca se me olvidó. Había un portón grande por atrás. Bueno, me doy la vuelta, toco y en lugar de que me abra, me tira por la barda las congas que eran de madera. Al caer al suelo se hacen añicos. En ese tiempo iba conmigo un cuñado que, por cierto, andaba armado el muchacho, no sé por qué. Y se enojó y cortó cartucho. Y todo, no, 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 le dije, vámonos, vámonos, déjalo así. El mundo da muchas vueltas, dije. Al rato va la mía. Exactamente. Al rato va la mía. Sigue la historia, llega esa etapa tan bonita, el Grupo Libra. Cuéntanos. Ay, qué suspiros, ¿no? Fíjate que fue una historia muy bonita, pero con un principio también difícil, como todo. Con un principio triste, un principio de mucha unión, del bendito Dios, de mucha armonía. Pero sí le sufrimos más del año, yo creo, Margarito. Aguantamos humillaciones por grupos que en su momento andaban sonando y nosotros éramos los que le alternábamos. Hubo muchas humillaciones, pero siempre firmes en el propósito. Llega el momento de que grabamos un tema que se llama Te Quiero Mucho, el cual compuso mi hermano Jacinto Mendivir, que era el compositor de cabecera de Grupo Libra. Y lo grabamos localmente en una radio para el público de Mochis. Entonces, por azar del destino, llega el promotor de una compañía que era Balboa Record, filial de Musar. Lo escucha y se lleva la referencia a México. Al mes vienen y nos firman. Y ahí empieza lo bonito. Firmamos, grabamos el tema Una Lágrima. Te Quiero Mucho, en diciembre no se llora y un sinfín de canciones. Aproximadamente pasaron cuatro o cinco meses y ya estábamos en Televisa. Ahí empieza lo bonito. Y ya, pues a mí me agarró demasiado joven, Margarito. ¿Qué edad tenías cuando... Dieciséis para cumplir diecisiete. Prácticamente un niño todavía. Muy joven, la verdad. Muy joven, todavía estoy joven. No, 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 si ya tengo mis añitos, pero pues sí empecé muy joven y es una fortuna. Y empecé con el pie derecho, ¿eh? Porque yo la verdad me he dado cuenta de muchos colegas, cantantes, músicos, que pican y pican y pican piedra. Y a veces duran hasta... Finalmente lo logran porque nunca hay que perder el propósito que tienes en la vida. Pero tardan años, tardan años para llegar a lograr un éxito. Y yo tuve la fortuna que primer canción que grabo profesionalmente... Bueno, la primera fue Te Quiero Mucho. Fue semiprofesional. Pero el primer tema profesional que, por cierto, fue aquí en Culiacán, en el estudio de Pepe Cabrera, fue una lágrima y fue un exitazo a nivel nacional e internacional. Y nos llevó a Televisa a programas como Echo, En Vivo con Ricardo Rocha y Siempre en Domingo. Pues imagínate, de repartidor de tortas, de cargador de bocinas, a estar en televisión y a ganar bien, ¿no? Entonces, ahí viene una historia mala que yo me sirvió. Obviamente a los 16, 17 años. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hámela tú, por favor. O sea, un jovencito a sus 16 años ganando mucho dinero. Se te agoté el mundo. Se te agoté el mundo. Llega un momento en que, pues, te sientes... El rey. El rey. Iba a decir Dios, pero no. Como Dios no hay nadie. Te sientes el rey. Sientes que eres el centro de atención. Y yo, pues, ya tenía mi carrito. Me paseaba aquí, me paseaba allá. Creía que todo el mundo me miraba. Y agarré avión, agarré avión como cualquiera. A lo mejor cuando llegue el éxito que no lo espera, ¿no? Pero, bendito Dios, hubo quien me pegara el jalón de orejas. Quien me pegara la estirada. Y me ubiqué. Fue mi hermano. Mi hermano Jacinto Mendivi. Me dijo, o te aplacas o te vas del grupo. Y sí, empecé a quemar cinta. Y dije, es verdad. O sea, yo soy de un ejido. Y yo comparado con fulano no soy nadie. Y empecé a autopsicologiarme solo y funcionó. Pero, pero, las mejores terapias te las da la vida. Una vez, Margarito, cuando Grupo Libra andaba en Sumero Apogeo, Tigres del Norte acogió a Grupo Libra. Y andábamos en giras continuas con ellos. Y yo me acuerdo que daba autógrafos y había mucha gente, la verdad. Sí, había mucho tumulto de gente. Y llegaban. Ese me cansó la mano. Ya no puedo dar autógrafos. Así de artista anduve un tiempo. Qué sorpresa me llenó una vez que yo miro a Jorge, Hernán, Raúl, Eduardo, a todos los tigres en sí. Amanecidos hasta que el sol salió. Hasta que no se fue la última persona. Ellos no se fueron. Esa es humildad. Y ellos siendo los, ellos sí eran los reyes. Y siguen siendo los reyes. Tigres del Norte. No, pues qué chula. Entonces, pero qué hiciste con tanto dinero esa, esa dada. O sea, compraste un carrito, invertiste en un terreno. Lo malgastaste. ¿Qué pasaba? Pues imagino las mujeres. El dinero. No sé ni dónde lo tiré. Pero los aplausos. Aquí lo llevo, digo José Alfredo. No, fíjate que sí, lo primero que hice, ¿no? Era un chavito. Lo primero que hice me compré un carrito deportivo. Te soy honesto. Fue lo primero que hice. En aquellos años me alcanzaba por un camaro. Pero pensé bien. De repente se dio la oportunidad de un terrenito, de fincar mi casita y vendí el carro. Entonces ya compré el terreno. Empecé a fincar mi casa. Y ya con el tiempo, pues empecé. Yo soy muy apasionado de, mucha gente lo sabe, de los carros deportivos, de las motos deportivas, de las camionetas. Me gustan los caballos, me gustan las cuatrimotos. Nunca he soñado, jamás en la vida he soñado con ser rico, con ser millonario. Quiero darme una vida de rico. Entonces, sin importarme el mañana, yo procuro vivir una vida, una vida plena. Una vida sin decir, ¿y mañana qué voy a comer? No, ¿y quién te dice que mañana vas a amanecer? Vive el presente. Actualmente, ahora que tengo ya mis hijos, pues sí, ya cambió un poquito la cosa. Hay que tener un colchón por cualquier imprevisto. Pero antes de ellos, yo vivía la vida al día y no me arrepiento. Entonces, dinero, dinero, dinero no tengo. Satisfacciones, muchísimas. La verdad. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo estuviste ahí con el Grupo Libra? Con el Grupo Libra duré aproximadamente de 1989 hasta el 96 finales, casi, casi llegándole al 97. Fue el tiempo que duré con el Grupo Libra. En el cual se grabaron, pues cuántos éxitos, imagínate. Grabábamos dos discos por año. Yo calculo que alrededor de unos, mínimo, mínimo, Dios me dio la bendición de dejar mínimo unos 50 éxitos con Grupo Libra. Te podría mencionar la única estrella, una lágrima, en diciembre, no se llora, signo Libra, señora enamorada. Te quiero mucho, ella. Líbrame, camas separadas. Y bueno, me puedo amanecer. Tuve esa fortuna de que mínimo una o dos canciones por cada disco pegaban. Entonces, también es algo que, es una estrella que ya trae uno, Margarito. Y yo, la verdad, salgo de Libra, grabo con Mendivir, salgo de Mendivir, grabo con Sergio Mendivir y sigo con esa bendición. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios? ¿Cómo no querer al público que es el culpable de que esté vigente? Porque ya son 34 años. Y 34 años en vigencia y las redes sociales y los números en plataformas digitales lo están diciendo. Yo me sorprendo. Pero actualmente estoy viendo, yo digo, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo hace 3, 4 años atrás, yo ya estaba, pensaba retirarme. Ya pensaba, ya, ya, yo me dio lo que me tenía que dar, ya no hay más y aquí la dejo. Y no, qué sorpresa. Hay mucho, mucho todavía por delante. ¿Te dolió tu salida al momento que dejaste el Grupo Libra? ¿Te dolió? Sí. Sí, sí, vamos a ser honestos. Aquí venimos a ser honestos. Cuando yo me saco, salgo de Grupo Libra, fue por orgullo, fue por, como decimos vulgarmente, voy a hacer la seña nada más. Porque yo pedí algo, algo muy simple y no se me dio. Entonces me retaron. Me dijeron, si no estás conforme, salte. Entonces me salí, me salí. Quizá no creyeron que yo iba a cumplirlo y me salgo. Me hablaron de vuelta para que entrara y se habló conmigo, no una, ni dos, ni tres, diez, quince veces. Pero yo me monté mi macho y dije, no, y no, y no, y no. Y arrepentido, con ganas de, sí, pero, pues mi orgullo, mi orgullo. Yo, el orgullo es malo, pero a veces también es bueno, Margarita. A veces también tiene que tener una dignidad y decir, lo último que debe perder un ser humano es la dignidad. Y yo, pues, creo que la tiene, creo que la tiene, la verdad. Sales del Grupo Libra, se arma otro proyecto muy bonito también, el de los Mendibes. Cuéntanos esa bonita historia. Con el pie derecho, aquí te voy a confirmar de lo que te estoy hablando, acerca de la bendición que Dios me ha regalado. Cuando yo salgo de Grupo Libra, formé un grupo norteño para estar vigente, ¿no? Para mantener mi voz activa. Este, y cantaba aquí, cantaba allá, y llenos totales donde quiera, ¿eh? Pero llegó un momento en que se me bloqueó. O sea, le decían a los promotores, si llevas a Sergio, con nosotros ya no trabajas. Sin marcas, ¿no? Este, incluso la compañía me bloqueó, no puedes grabar. Si no regresas con el grupo, no puedes grabar, y así, así. Eh, Hassi salió primero que yo de Libra. Esa historia creo que ya la sabes, ¿no? Sale un año aproximadamente antes que yo. Y él andaba al igual que yo, haciendo un proyecto. Entonces, de repente, coincidimos. Y la compañía dijo, si Sergio y Hassi se juntan, autorizados para grabar. Pues vamos a darle. Somos hermanos. Grabamos. Si yo no me llevo con él. ¿Y qué te cuento? ¿Qué te cuento? Fue un exitazo. Eh, eh, yo tengo una anécdota con ese disco porque grabamos 10 temas, creo. No recuerdo si 10 o 12. Pero vamos a poner que fueron 10 y pegaron 11. O sea, todas las canciones pegaron. Pero aparte, una que tocábamos de repertorio, una cumbia que se llama Marily, que la gente pensaba, la pedían en la radio pensando que venían al disco y no. O sea, fue tan fuerte el éxito de los Mendivil, que hasta la canción que teníamos de repertorio pegó, sin grabarla. Y viene Temu y Tamaré después, la suegra y, no, 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 con los Mendivil también hubo muchas bendiciones. La diferencia entre Libre y Mendivil fue que el terreno de Mendivil fue más chico, fue prácticamente el Pacífico. No quería mucho salir mi hermano, fíjate, curiosamente. Tiene algo que ver con mi salida de los Mendivil, porque yo soy muy soñador y yo decía, pues, ¿cómo yo? Yo no me quiero quedar nada más en Sonora, Sinaloa, Baja California. Y yo quiero probar y probar y, pues, sí, fue parte de, parte de, de mi salida. Pues, ahí ya estaba, eh, Jassi, estaba Juan también. No, Juan Luis, no, Juan Luis se quedó con Libra. No, Juan Luis salió de Libra después del tiempo y su grupo que se llamaba Los Silesos. ¿Nunca entró con...? Con Mendivil, un, ya casi por el final, un tiempecito, pero nunca grabó. Eh, con los Mendivil eran Carlos Berrelleza, Fidel Berrelleza, que eran hermanos, Carlito ya falleció, Jesús Palafox, Ricardo Palafox, que actualmente andan conmigo, Jacinto Mendivil y Sergio Mendivil. Curiosamente éramos tres pares de hermanos. Tres pares de hermanos. Los Berrelleza, este, los Palafox y los Mendivil. ¿Qué te cuento? Es una historia muy bonita de los Mendivil. Es decir, hacíamos chusa donde quiera que fuéramos, llenos totales en cualquier pueblito. Lo convertíamos prácticamente en ciudad del gentío que iba a los bailes y, y pues ahí, fíjate que ahí hubo mucha lana. Ahí sí hubo mucha lana. Porque ya éramos nada más dos los socios. Éramos mi hermano y yo. Y con Libra era entre siete la sociedad. Entonces, se repartía el dinero más directo. Pues, ahí me fue muy bien. Ahí tuve otro cambio. Hablando ya de, de, económicamente me fue súper bien ahí. La verdad. También te fue muy bien ahí. Muy bien, muy bien. En general me ha ido bien en la vida, Margarita. Me ha ido bien. No, no me puedo quejar porque me castigaría a Dios. Nunca me ha faltado el pan de cada día. Me doy mis lujos de acuerdo a mis posibilidades. O sea, no voy a soñar con un jet. Si no tengo para comprarlo, sueño con un carrito. Entonces, si tengo para una bicicleta nada más, el valor de la bicicleta. ¿Me explico? O sea, yo me adapto a todo. Me adapto a todo. Cuéntanos de tus bonitas experiencias. ¿Qué otros países, a qué otros países has llevado la música? Aparte de México. Mira, estuve, la verdad, muy contento cuando yo andaba con Grupo Libra. Fue la primera vez que entré a Estados Unidos. Y para mí fue un sueño, ¿no? Porque yo escuchaba de niño que, un vecino que iba a Estados Unidos y contaba cómo era. Y yo lo vivía en mi mente como una película. Cuando voy a Estados Unidos por primera vez, que me tocó muy joven, por cierto. No era mentira lo que me contaba mi amigo. Es otro mundo, Estados Unidos, comparado con lo que en aquel tiempo era México. Porque hoy está actualmente está mejor, ¿no? Vamos a aceptarlo. Y fue un sentimiento, sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque yo nunca, yo estaba convencido que nunca en la vida iba a conocer a Estados Unidos. Porque yo era un simple ejidatario, pues un ranchero. Que no tenía aspiraciones, que nomás quería unas vaquitas. Era conformista, vaya. Pero cuando yo conozco el mundo, cada día quiero más y más y más. Y todavía, a mi edad, todavía sigo soñando. No, pues qué chula, qué chula. Cuéntanos tus experiencias en el escenario. ¿Cómo te ha tratado el público? ¿Has tenido algún detalle, pues a veces por no complacerlos con alguna canción? ¿Alguien que esté tomado que te haya agredido por ahí, Sergio? Sí ha habido, pero muy poco porque nuestra música es más tranquila, es romántica. No altera mucho a la gente. Pero claro que lo ha sabido, ¿no? Una vez trabajando por allá en el bello estado de Michoacán, precioso el estado. Es una gente muy bonita la gente de Michoacán. La gente de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, pues qué te puedo decir. La gente de Chiapas es un público muy cálido. Pero también es muy sincero y también no se la hagas porque se las pagas. Entonces una vez trabajando en Michoacán, llega un amigo emocionado con la música. Eso fue con Grupo Libra. Y me dice, oye, cántame, ¿qué sacrificio? Ah, sí, cómo no, con mucho gusto. Se la dedico. Ay, la canté. Termino de cantarla y llega el especial triplete. Otra vez, me dice, emocionado. Yo le digo, espérese, usted se la canto. De una vez. No, espérese, usted se la canto. Y ya se molestó el amigo. Que me la cante de una vez, hijo de total por cual. Y yo me sentí muy salsa. Y por micrófono digo, oiga, pues ni que el baile fuera de usted nomás. Y toda la gente pagó. Que me la cantes, hijo de total por cual, con una cuarenta y cinco. Échale, cachú. Y dije, pues ni modo. Se llama el guitarrista. Y empezaba con guitarra la canción. Entonces, sí, tuve que cantarla. Ese fue uno. Y te salió muy bien. Súper bien. Con lágrimas y todo. Con una súper cuarenta y cinco. Oh, imagínate. Otro fue por allá en Caborca, allá con los Vendímil. A ver, cuéntanos. Yo tenía una amiguita. Al cabo no voy a decir marcas. Yo tenía una amiguita que conocí allá en Caborca. Y que, pues, tuvimos un romance. Tuvimos un romance. Entonces, este, ella fue su primer amor. Entonces, al tiempo, al tiempo que pasa eso, de que ya dejamos de vernos y todo el rollo, vuelvo a Caborca, pero ya la encuentro con su pareja. Yo no sabía que era su esposo, ¿no? Con su pareja. Entonces, cuando yo miro una amiga que haya tenido antes y la miro acompañada, si no me saluda, no lo saludo, por respeto. Entonces, llega al baile y se pone exactamente enfrente del escenario. La pareja la tenía abrazada por la parte de atrás, pero cuidándole la mirada. Y ella viéndome a mí embelezada. Entonces, yo incómodo, Margarito. Me volteaba por otro lado y todo el rollo, ¿no? Pues ya una vez que termina la primera actuación, me bajo del escenario. Llega la pareja. Mucha gente, obviamente. Que fotos, que autógrafos. Y llegan ellos dos. Entonces, me saluda ella y yo la saludo. Y saludo al muchacho. Mucho gusto. Y me dice, voy a usar palabras más suaves, ¿no? Me dice, ¿verdad que tú eres puñal? Me dijo. Pues la palabra fue otra, ¿no? No la puedo decir. Este, sí, le dije yo, sí, sí. Pues le digo, ¿para qué voy a hacer pleito? Y seguí dando autógrafos. No, no, pero es que tú eres puñal. No puedo decir la palabra, ¿no? No la voy a decir, Margarito. Mira, le dije yo, este, si tú a lo que te refieres es que soy homosexual, no, no soy. No soy. Me gustan mucho las mujeres. No, pero que tú, que a ti te vieron, y que lo otro, y que empezó. Entonces yo me empecé a molestar porque había público. Y usó palabras muy fuertes. Sí, sí, sí. Mira, le dije, compa, ahorita platicamos usted y yo. No, pero que tú, que... Hasta que, como miré que la muchacha no reaccionó. Que dije yo, bueno, tú principalmente tienes que calmarlo. Ahí me enteré que era su marido. Dije, bueno, si a ti te vale, pues a mí también. Mira, ¿quieres saber si soy puñal o soy hombre? Pregúntale a tu mujer, le dije yo. Ella te va a sacar de dudas. Sí, se armó la buena. Se armó la buena, pero yo me aguanté mucho. Me aguanté mucho. Y yo creo que son los únicos dos que he tenido. Pero te agarras desde allá. Ah, no, yo no. Yo no, no. Él se me vino encima y todo, pero obviamente pues había gente del staff, y todo río ahí, lo aplacaron, y va para afuera y que le vaya bien. Pero no, no, nunca pasó mayores. No, no. No, soy muy amiguero yo. Sí, no. Soy muy amiguero, no, no. No he tenido problemas. Y yo creo que como cualquier artista debe cuidar su, evitar los problemas porque es el que está ante la vista de mucha gente, ¿no? Eres a veces inconscientemente un ejemplo a seguir. A veces la gente que te admira quiere ser como tú, sin saber cómo eres realmente. Entonces, a veces tenemos que mostrarnos lo mejor que se pueda porque somos una imagen pública que tenemos que dejar un buen mensaje en cada evento que vamos, en cada plática. Aunque tú por dentro te estés muriendo, o tengas deudas, o tengas enfermedades, o tengas a un pariente tendido, tú siempre serás un ejemplo para el público que paga para ir a verte. Entonces, esa es con la cruz que cargamos todos los músicos, los artistas, todo el mundo. Bueno, pues antes de entrar a la plática de lo que ha sido ya la carrera como Sergio Mendivil, de todos los vocalistas que siguieron después de ti con el grupo Libra, ¿cuál es el que más? ¡Qué buena pregunta! Me hace Margarita la yugular esa, ¿va? ¿El que más qué? A ver, termina. El que más ha dicho, el que tú lo has escuchado, dice, este me ha gustado más. ¿Cómo se asemeja a mi estilo? ¿O cómo está llenando el espacio que dejamos? Mira, aproximadamente con Grupo Libra, a ver, fue Sergio, no fue el número uno, no el número uno, el primer cantante, perdón. Luego sigue Valdemar, luego sigue Jesús Mendoza, con el niño. Creo que llevan siete cantantes después de mi Libra. Mi respeto para los siete. Todo, cada quien puso su granito de arena. Los siete me han imitado. Es un requisito que Grupo Libra pide. Yo los conozco y cada quien canta precioso, pero del momento que te ponen a imitar a alguien, ya no eres tú, ya no es tu esencia. Entonces, por más que quieras transmitir, es difícil. Es difícil porque tienes que estar cuidando color de voz, con timbre, con el tono alto, con esto y con lo otro. Entonces, no te puedes desarrollar. De Libra, mi respeto para los siete, pero hay un cantante que no perteneció a Libra, sino a los Mendiville, al cual yo le tengo un respeto, un aprecio y soy su admirador, es mi amigo Raúl Camargo. Y te voy a decir por qué. Cuando yo me salgo de los Mendiville, de que al grupo, en un momento fuerte, me salgo y viene Raúl y graba y pega. Y pega y pega fuerte. Con un tema que se llama Quédate otro ratito. Que incluso yo a veces lo canto en mis eventos. Y por qué, yo pienso, ¿por qué pegó? Porque él no me imitó. Porque él me imitaba en lo que yo había grabado. Pero cuando él grabó, él grabó con su estilo. Y fue un boom. Y yo lo respeto mucho, lo admiro. Igual a todos, ¿no? A él, quizá mi hermano Jacinto sí lo dejó grabar con su estilo. Pero a mí me consta que a los cantantes que entraron por mí con Grupo Libra, les exigen que canten. Pues lo más parecido a mí, no, es un requisito. Hasta donde yo tengo entendido, no quiero hablar mal. Pero es lo que yo he sabido, de que tienes que cantar en el mismo tono, en los mismos quiebres, en el mismo timbre. Y es difícil, es algo difícil. Imitar a un cantante es algo difícil. Más cuando las notas de ese cantante son altitas. Tiendes a acabarte más rápido tus cuerdas vocales. Porque las estás forzando mucho. Pues qué bonitas. Qué bonitas anécdotas. Lo que piensas, Sergio. ¿Cómo te ha ido la familia? Cuéntanos un poquito de lo familiar. Es la parte más triste de mi vida. Me he casado otras veces, Margarito. No he podido formar una familia. No, me digas. ¿Es en serio? Es en serio, es en serio. No he podido formar una familia. Bueno, tengo mis dos hijos. No tengo una hija de 24 y tengo un hijo de 17. Pero no tengo... ¿O sea, nomás tienes dos? ¿Tan nada más dos? Sí, sí. O sea, fue una... Es que hay una historia. Hay una historia detrás de mi vida. Bueno, eso se trata, mi amigas. Ok, ok. Yo tenía problemas para tener familia. Y tuve que hacerme una operación. Y qué bueno, porque si no tuviera como 200 hijos, ¿no? Este, y... Esa fue la causa de que yo... Tardé mucho para tener hijos. Tengo una hija de 24 años y... Sergio Junior de 17. Sergio vive conmigo. Él y yo vivimos juntos. Este, él es mi familia ahorita. La familia Mendivil somos. Sergio Mendivil y Sergio Mendivil Junior. Este, y ya... Me casé tres veces y yo pienso que ya. La tercera fue la vencida. No pienso volverme a casar. O sea, sé que ahorita actualmente estás... Divorciado hace 16 años. Y así seguiré. Pues no te preocupes, porque yo tengo un amigo que tiene como 23, 24 años y ya lleva tres divorcios. ¿A poco? Válgame. Bienvenido al club. Con decirte que con el primer matrimonio, él le festejó los 15 años a... Es cierto, mi hermano. Ya se fue. Oye. Es cierto. Pero, pero sí, sí. Yo soy muy quereno, soy muy apasionado. Los tres fracasos... Me pegaron duro. Duro, duro, duro. Duro, depresión. Incluso en uno de ellos llegué a pensar hasta en el suicidio. O sea, me pegaron duro, duro. Pero siempre, Margarito, hay una lección de vida que ojalá que ya te la sepas y si no, hoy la vas a aprender. Ok. En la vida no hay nada, absolutamente nada malo. Porque lo que tú mires malo, si le pones atención y aprendes de ello, ya le sacas algo bueno. Número uno, no volver a cometer el mismo error. Número dos, empiezas a hacerte un poquito más frío, más práctico. Yo en mi caso le saqué provecho en las canciones. O sea, yo lloré tres mujeres en cuatro o cinco discos cada una. Dicen, oye, ¿por qué cuando cantas parece que estás llorando? No, no parece. Estoy llorando. Acabo de grabar un tema que se llama Todo mi amor. Lo más nuevo que traemos ahorita. Y salgo en el video llorando y me dicen, oye, qué bien actuaste. Ojalá hubiera sido actuación. Regresé a la cinta y realmente estoy llorando. Soy muy apasionado. Así como soy feliz, contento y dicharachero y carrilludo y todo, también soy muy sentimental. Aunque ahorita no voy a llorar. Sergio, en esos tres matrimonios que, bueno, me imagino que también tienes mucho tiempo para reflexionar. Decir, qué es lo que está fallando. A lo mejor tú estás, hay mucha gente que por la sociedad donde vivimos, debe estar casado, debe tener pareja. Pero hay gente que es feliz también. Yo soy muy feliz. Soy muy feliz. Ahorita actualmente estoy en una etapa de mi vida que no la viví en la adolescencia. Yo me casé a los 17 años la primera vez. A los 17 años. A los 17. Iba a cumplir, o recién cumplido los 17. Me separo. A los 22 me vuelvo a casar por segunda ocasión. Me separo y a los 24 de vuelta. Entonces, yo no tuve la adolescencia, la juventud. No, la viví comprometido con el trabajo y con la mujer. Entonces, hace 16 años. De hecho, me dicen Chaburruco. Hace 16 años estoy viviendo mi adolescencia. O sea, atrasada, pero la estoy viviendo. Me gustan las motos, los carros. Me gustan las ropas. Me dicen, oye, tú ya tienes. Yo tengo ya 51 años, Margarito. Y me dicen, oye, ¿por qué te vistes así? ¿Dónde está escrito que me tengo que vestir con? O sea, así me he visto porque sí me gusta. Y porque me siento joven. Realmente me siento. Si yo no me sintiera joven, no me subiría a mi moto, al carro deportivo a correr o hacer cosas que mi cuerpo no me permita. O sea, mientras me permita mi cuerpo y mi actitud, lo voy a hacer. Exactamente. Sí. Ser feliz contigo mismo. Exactamente. Vivir una vida plena. Una vida que si el día de mañana llegó la hora final, decir, me dio todo la vida. Entonces, me voy feliz y contento. No tengo nada de qué preocuparme. Algo que me haya faltado en la vida, no. Ni que hablar de mujeres. Ah, muchachos, hasta para tirar. Ah, no es cierto. Fui fiel. Fui fiel, fíjate. O sea, tú sí fuiste fiel durante tu matrimonio. En algunos. En algunos. Es que en el trabajo esto es imposible, la verdad. Te soy honesto. Te soy honesto. Es imposible. ¿Te has enamorado de alguna fan? Bueno, me imagino que has tenido una que otra aventura, ¿verdad? Pero que alguna muchacha te haya atrapado la mirada. No, sí, definitivamente. O sea, visualmente, me he enamorado visualmente. Y no de una, de miles. Pero yo estuve enamorado de mis tres mujeres. Es por eso que las escogí para que fueran mis esposas. Desgraciadamente, no fui correspondido, ¿no? O sea, o más que no correspondido, a lo mejor no coincidimos. No éramos tal para cual. Sin rencores. Sin rencores. Entonces, la vida de una mujer casada con un músico es muy difícil. Nunca estás. Exactamente. Entonces, no cualquier mujer es lo suficientemente, me estoy ahogando. Vamos a decir, inteligente. Suena meofensivo, pero es la realidad. Inteligente o capacitada mentalmente para soportar la vida de un cantante. Es difícil. Por muchas cosas. Oye, como estamos iniciando nuestro primer podcast contigo, yo creo que nos faltó el agua. No, y te voy a aclarar algo, ¿sabes por qué estoy tosiendo? ¿Por qué? Te cuento rápido. La semana pasada estuve por ahí en la feria de Huamuchil. Ah, ok. Y a escasos 15, 20 metros donde estaba cantando en el escenario, truena la línea de un tanque de amoníaco. Y me lo tragué todo, Margarito. Entonces, ando ahorita, de hecho ayer fui con el otorrino, y traigo mis cuerdas bucales y mis paredes de la garganta irritadas. A causa del químico que tragué, puedo cantar, gracias a Dios, pero hablando se me irrita la garganta, se me reseca, y aunque tome agua me pasa esto. De repente traigo ahí la incomodidad como cuando te queda algo atorado así. Ah, ok, ok. Todo bien. Pues seguimos con la plática, entonces te sales de Los Mendíbal, haces tu propio proyecto ya como solista. Sí, fue un sueño hecho realidad, y te digo sueño hecho realidad porque cuando yo me salgo de Libra, ya era el plan hacerme solista, ya era el plan. No era el plan Los Mendíbal, pero la compañía no me deja grabar, me congela. También te cerraron las puertas cuando te saliste de Los Mendíbal. Tres veces me cerraron las puertas de la compañía. La primera fue cuando me salgo de Libra, y me obligaron a, no me obligaron a hacer Los Mendíbal, lo hice porque quise, pero para, ¿quieres grabar? Te tienes que juntar con tu hermano. Como Sergio Mendíbal, como Sergio Mendíbal, no vas a grabar nunca solista. Entonces, la situación me hizo hacer eso, pero es algo que no me arrepiento, sino todo lo contrario, lo agradezco. Ver formado parte de Los Mendíbal es una de las más grandes bendiciones que he tenido en mi vida, por supuesto. Salud. Y te decía que cuando ya me aviento de solista, llega otra etapa difícil. Otra etapa difícil. Otra, porque la compañía de vuelta, o sea, oye, me tacharon de inestable. Es que eres bien inestable, o sea, ¿cuál inestable? O sea, viva la situación que estoy viviendo yo, y si fuera inestable en el primer año me salgo, o sea, hay problemas como en todo. No me gusta mucho entrar en detalles, pero había problemas, había cosas que no me gustaban, y pues una persona inestable no se aguanta ni un mes. Yo me aguanté años. Entonces, cuando la compañía ya me congela por segunda ocasión, yo por mi pistola voy y grabo un disco, donde viene solo tú. Y por mi pistola la grabo y quédate junto a mí, dos, tres rolas ahí. Y la compañía no me lo quería aceptar, pero no había leído el disco. Entonces, yo agarro camino a la Ciudad de México, directamente a la compañía, no me reciben. Llego, toco la puerta, y el vigilante me dice, no, dicen que no, que no puedes entrar aquí. Me pego la enojada de mi vida. Yo digo, ¿cómo es posible después de que con mi voz se han vendido millones de copias, tanto con Libra como lo vendí bien, y ahora no me conocen? Y yo le dije, dile al director que si no me recibe, me voy a hacer huelga aquí, me voy a bichar, y me voy a poner un cartelón aquí, me vale. Para toda la gente que no entiende cuál es la palabra bichar, es quitarse la ropa, es una palabra típica de acá. Ah, es que es verdad, Margarito, tu programa, tu gente es un público muy extenso, y las palabras cambian de un país a otro. Sí, sí, por cierto, saludos a la gente de Centro y Sudamérica, que muy pronto, muy pronto tenemos con ellos. Me reciben. Te reciben, por favor. El disco, no a mí. Mando el disco, un CD en aquellos tiempos, lo mando, casualmente estaban en junta todos los directivos, lo escuchan y bajan el mero mero, y pásale, Sergio, ¿dónde te pongo? Oye, que mira, que qué bonito trae la canción de solo tú, y que esto, y que el otro, y huevo, y hacer planes. Ya como mi diente le digo, ah, ok, les interesó, sí, ah, ok, dame el disco, porque es mío. No, pero es mío, yo lo pagué. Si te interesa, ve a Mochis, al estudio, saque el máster, págame la grabación, y hacemos un nuevo contrato. O sea, sentí yo que les había interesado, y pues dije, ahora sí yo tengo el sartén por el mango. Y así fue, así fue. Y ya la compañía me acepta, saco el primer disco, Sergio Mendivir y sus huellas, donde venía de punta de lanza, Quédate junto a mí. No venía solo tú. Y pegó bien rápido la canción. Sí, sí, sí. Pero llegas solo tú, en segundo corte, y duró más de siete meses en los primeros lugares, al menos en el Pacífico. Eso fue lo que viene tú a identificarme como Sergio Mendivir y sus huellas. La de jamás también. En el segundo disco. Ya viene jamás en el segundo disco y otro trancazo. Luego viene el segundo corte, el loco, que por cierto yo la compuse. Y ese tema llegó a estar en el número ocho en la lista de Billboard. Imagínate, el número ocho. Nada más que la compañía no invirtió, pues. No invirtió, dejó que todo fluyera orgánicamente. Pero bueno, ese tema del loco todavía sigue siendo uno de los consentidos del público. Muchas historias que contar. No, pues qué bonito. Qué bonito conocer, tanto en la música, tu vida personal, de todo lo que estamos conociendo más de Sergio Mendivir. Después de andar arreglando las vacas, andar cuidando el ganado, que no quería ser músico. Todo lo que el universo conspiraba a tu favor, todo lo que Dios tenía preparado para ti, ¿no? Pero, ¿sabes una cosa? Yo nunca me di cuenta de lo feliz que era en ese tiempo. Pues, te soy honesto, nunca me di cuenta de que la felicidad no te la da el dinero, los lujos, la fama. Ahorita que dices eso, me da nostalgia. Yo voy a veces al ejido y agarro rumbo a las parcelas, donde yo pastoreaba casi todo y respiro profundo. Soy plenamente feliz ahí. Nunca me di cuenta de que no ocupaba riquezas, de que yo era feliz ahí. Porque actualmente, si hablamos económicamente, vivo una vida bien. Una vida modesta, si quieres, pero con mis lujos, sin carencias, tranquilamente. Y antes, que sí tenía ciertas carencias, nunca hambre. Pero sí que me quedaba con las ganas de unos zapatos, de un pantaloncito de marca, de una bicicleta. Pero no importaba, era feliz. Me tiraba un clavado a un canal y era feliz. Llegaba la lluvia, me iba en mi caballo al monte y era feliz. Lo que no tiene precio es lo que más felicidad te da. Eso lo entendí. Era una frase que siempre me gusta escucharla. Sí. Como dijo una vez el señor Serapia. El señor Serapia. Saludos al señor Serapia. Gracias, Serapia. Cuando lo entrevistamos, mira, escucha el canto de los pájaros. ¿Cómo sientes el aire, el viento? Esto es lo bonito. Y no tiene precio. Y no tiene precio. Es gratis. Es gratis. Cuéntanos esa parte cuando te sentiste muy deprimido, que te querías retirar de la música. En algún momento te has querido retirar de la música. Sí, mira, hace aproximadamente tres, cuatro años. Yo creo que un poquito más. No porque estuviera amargado, porque hay muchos músicos que se amargan. No, yo quería descansar. Yo ya quería, las giras cansan, cansan. Quería disfrutar mucho a mi familia, a mis hijos. Estaba prácticamente agradecido con Dios. No dado, agradecido con Dios, satisfecho. Y dije, hasta aquí. Pero de repente, un colega, un colega que fue compañero mío, en cierta agrupación, me reta. O sea, como diciéndome, tú ya no lo haces. Y nosotros somos los buenos. Y que tú nosotros acá hay que... En una borrachera, ¿no? Y dije, no, o sea, no me digas eso. O sea, ¿cómo? Si de lo que tú estás viviendo, yo lo hice. Dice, no, pero que nosotros y que tú y que... Yo andaba buen y sano, él andaba borracho. Dice, bueno, no me retes. No me retes, porque tú con todos tus millones y yo sin un peso. No me retes. Ah, pero mira, esto que tengo aquí es mío, le dije. No te alcanza todo el dinero que tienes para comprarlo. Pero, ¿quieres entrarle al reto? Dice yo. No, que sí, que... Va. Y me activo en redes sociales, porque no tenía redes sociales. Primero empecé con Facebook, luego nos fuimos a YouTube, luego... Y bueno, ¿para qué te cuento la historia? No llega todavía al final, pero... Ese reto hizo que... Me prendió mecha, vaya, como decimos en el barrio. Me prendió mecha y dije, bueno, vamos a ver, pues. Me retaste y te deseo lo mejor. Y la verdad, los números hablan. Los números hablan. Yo he comprobado cuánto es lo que yo cobro, cuánto es lo que cobra él. Él, y hay un mundo de diferencia actualmente. Pero eso es... De hecho, yo le agradezco. Le agradezco porque yo me iba a retirar. O sea, más allá de decir, le guardo un rencor a eso. No, no, no. Al contrario. No, 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 no. Lo puedo considerar mi mejor amigo ahorita. Sí, porque era mi retiro y él vino a picarme el orgullo. Y me reactivé, Margarito. Me reactivé y la verdad... Actualmente estoy trabajando yo con unas personas a las cuales aprecio tanto, Margarito. En esta vida yo me he encontrado con cada cocodrilo que no tienes idea. Ha habido incluso empresarios, promotores que han estado a punto de provocar mi retiro a la música. Y actualmente me encuentro yo con unas personas a las cuales les tengo un agradecimiento muy especial. Nunca me había sentido tan a gusto trabajando con alguien. De hecho, a ti te consta que yo siempre, casi siempre he manejado mi agenda. Actualmente, ciegamente, Bustamante Récord está a cargo de mi agenda y con una transparencia, con un cariño hacia el proyecto, con un amor que a veces me sorprende. Que digo, como si ellos me conocieran de toda la vida. Entonces, tengo prácticamente lo que seis meses, siete meses con ellos y los resultados han sido enormes, enormes. Y me dicen, espérate, o sea, todavía no empieza la cosa. Ay, güey, digo yo, pues que Dios me haga reconfesado. Porque yo ahorita ya estoy viviendo una etapa que ya la he vivido en dos, tres ocasiones, tanto con Libra como con Mendivil. Pero como Sergio Mendivil, cuando yo pensaba en retirarme, estoy viviendo una etapa de mi vida que, que la verdad, no pensé que volviera a regresar. A regresar. Porque la vida te da una oportunidad, te da dos, te da tres. Pero cuatro, cinco, seis, no a todos. Y a mí sí me las está dando. No, y se ha visto, se ha visto que andas muy activo de arriba para abajo, trabajando. Así me cargan estos hombres, pues. Imagínate, ellos vivían de la Ciudad de México. Ellos están impuestos a la actividad y todo el rollo. Nosotros acá vivimos una vida más tranquila. Sí. Pero yo me estoy adaptando a su ritmo. Y está rindiendo frutos, bastantes. Qué buena plática a toda nuestra gente. Pues, los invitamos para que le den like a la entrevista, la comenten, este, con todo gusto. Cuéntanos un poquito algunos duetos que te gustaría hacer con algunos artistas. Mira, actualmente el rollo de los duetos está, se puso de moda. Todavía no termina, pero ahí, ahí. Tengo uno en puerta, ¿no? Que es con mi prima Silvia Mendivil, por supuesto, es de casa y la quiero mucho. Estamos a punto de hacer un dueto de dos temas. Además, hice uno que fue para mí un sueño personal grandísimo. Es un sueño hecho realidad. Un dueto con mi gran amigo Raúl Hernández. Hace poquito, hace unos meses. Este, hay algunos con cantantes de buen nivel, de renombre. Pero, por, por respeto a sus proyectos y a su compañía, no los puedo mencionar. No sé si ya te los mencioné alguna vez detrás de los micrófonos. Pero sí tengo, con tres, con tres proyectos. Duetos de nivel, ya gordo, ya nivel que pesa. Pero, te digo, como son, son proyectos, no podemos mencionar marcas. Nada más te digo que sí, sí hay proyectos, y buenos. Sabemos que la envidia es algo que existe. Tú has sentido esa mala vibra, has sentido esa envidia de parte de los propios músicos. Yo, en lo personal, yo soy una persona muy envidiosa. Muy, muy envidiosa. Hacia los proyectos, pero una envidia buena. Como ahorita que llego yo, Margarito, abro la puerta y miro esto. Sentí una envidia. Pero una envidia bonita. Una envidia de que, yo también quiero uno así. Y existe la envidia de que, ojalá se le quiebre, ojalá. ¿Me explico? O sea, mi envidia siempre ha sido positiva. O sea, yo quiero ser como tú. No quiero que te acabes tú. ¿Me explico? O sea, yo miro siempre que la envidia es, tiene dos caras. Una es seguir el ejemplo de esta persona. Y la otra es, ojalá esta persona se derrote. Entonces, yo soy una persona muy envidiosa. Ahora, la pregunta ya te la entiendo. Hacia mí, sí ha habido. Sí ha habido, ha habido deseos. Incluso, han hecho hasta mitotes de que me maté en un accidente. Cosas muy gruesas. Que soy homosexual, que soy drogadicto. Y yo sé de dónde viene, cuál es la fuente del mitote. Siempre lo he sabido. Pero digo, pues, que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga. Quizá a esa persona Dios no le dio lo que a mí me sobra. Que es la voz. Entonces, incluso han dado conmigo músicos. No tanto que vean la envidia. Sino, han dado músicos conmigo de que sueñan con hacer algo como lo que yo estoy haciendo actualmente. Y es válido. Yo siempre he dicho, o sea, si tú andas conmigo y tienes la oportunidad de superarte, adelante, te apoyo. Pero hazlo bien, hazlo bien. No lo hagas con mitotes, haciendo controversias o aprovechándote de algo que yo te pueda, en que te pueda ayudar, ¿entiendes? Hazlo bien. Y sí, son, son, es parte del negocio. En la música, en la artisteada, como decimos nosotros, estamos rodeados de, no sé si a ti te toquen tus comentarios. Yo tengo miles y miles de comentarios buenos, pero hay unos que te tiran a rajar, compa, que dices tú. Llegan a molestarte. Pero qué tonto sería si te enganchas con ellos. Porque digo, a ver, si tengo dos mil comentarios buenos y diez malos, pues ni para qué voltear a verlos. Sigue adelante. Lamentablemente que ese mal comentario es como el que te hace más efecto. Sí, sí. Fíjate que, ¿cómo le llaman las palabras? Haters. Los haters. Ellos no saben, pero son los que nos hacen grandes. Ellos no saben, son los que hacen la polémica. Sí, sí. O sea, yo no me voy a poner a pelear con ellos, tampoco a contestarles. Pero el mismo público se encarga de, se enganchan y se agarran. Entonces, ellos no saben el bien que nos hacen. Yo grabé hace poco un video, tengo un crédito deportivo, ¿no? Este, y andamos agarrando la cura, Saúl Bustamante, mi manager y yo, por allá en las playas de la Maviri. Y me pregunta, venía grabando, oye, corre el carro. Nunca lo he calado, le digo, lo compré porque me gustó, pero a ver, vele dando. Y yo le piso a fondo, y el carro inmediatamente se llega a los 200 kilómetros por hora. Y yo paro porque la carretera de Topo está chueca, pues. Por más fregón que sea el carro, la carretera está chueca. Y ya me empezaron a criticar que, ah, que ese carro, y que es pa' niña, que porque es automático, y que esto y que otro. Sin saber que en esa línea del carro que tengo yo, no salió la versión estándar. Sale automático con palancas acá, con paletas que le llaman. Y me cosieron. Bueno, el video en un día llevó en horas, arriba de 100 mil reproducciones. Gracias a los malos comentarios. Digo, ¿para qué me voy a enganchar? O sea, hay que dejar ser a la gente. Que se enganchen solos. Antes, sí, fíjate, Margarito, que hubo un tiempo que yo me peleaba por redes sociales, me vas a creer. ¿Te peleabas con el público? Sí, con la gente que estiraba. Una vez me dolió mucho cuando mi hijo grabó un de otros conmigo. Y lo criticaron a él muy fuertemente. Ahí sí me dolió. Y sí contesté, pero aún así, fíjate, mi hijo fue muy maduro. Y me dijo, pa', no le hagas caso, mi hijo. Déjalo, déjalo, no le hagas caso. Pero cuando te pegan en tu sangre, ahí sí te duele. Y me enganché, pero prueba superada. Ya pasó. Eso, eso. En tus andares sabemos que el andar en carretera es un peligroso. ¿Has tenido algún percance, Sergio? Bendito Dios, ninguno de consecuencias. Sí, muchas veces nos hemos quedado tirados. La ponchadura. Que la transmisión, que se ponchó, que esto y que lo otro. Pero no ha habido, bendito Dios, y se lo agradezco. Pero, fíjate que yo, Margarito, tengo una costumbre, siempre que agarro carretera, desde, pues me persino, soy creyente. Sí, claro. Pero yo en mi mente hablo con mi papá. Qué bueno. Hablo con mi papá y, papá, pues, tú estás cerquita de Dios, ahí estás al lado de él. Habla con él para que nos cuide. Eso es lo que yo digo. Es lo que yo siempre lo traigo en mi mente cuando agarro carretera. Más que pedirle a Dios. A lo mejor estoy malo, pero yo le pido, papá, cuídanos. Papá, queremos ir y venir. Yo le hablo como si me oyera. A lo mejor sí. A lo mejor sí. ¿Cuánto tiempo más veremos a Sergio Mendible en el escenario? ¿Hasta dónde quiere llegar, Sergio? Mira, ayer, precisamente, tuve cita con el doctor Naringolo, porque andaba espantadito. Como pueden escuchar, a lo mejor ahorita mi voz anda un poquito paca, y es porque, por el químico que tragué, que es el amoníaco. Ahí en un evento que tuve. Y yo pensé que mis cuerdas se habían dañado. Entonces, el otorrino me dice que están intactas como si nunca se hubieran usado. Lo que yo me quiera dar, yo calculo 10, 15 años. Fácilmente. Fácilmente. Ahorita para hablar, tengo la voz opaca, pero ya cuando canto, saco mi voz de donde ya la coloco y no se nota. Ya me calé, o sea, y te digo esto porque tengo muchos compromisos por delante. Andaba preocupado, pero quizá hablando me oiga ronco, afónico y lo que tú quieras, pero ya cantando se oye la voz bien. Al 100%. Tienes una voz privilegiada. Decía mi hijo Margarito, cuando estaba chiquito, ¿por qué cuando hablas, hablas como niña? Y cuando cantas, digo, perdón, al revés. Cuando hablas, hablas como hombre y cuando cantas, cantas como niña. Es una voz privilegiada exactamente, porque mi voz para hablar es una y mi voz para cantar es otra. Es como el que he notado también, el vocalista del grupo Brindis. Ah, sí. Que habla con una voz muy diferente. Profunda. Muy profunda. Y al momento de cantar, canta como diferente. Como Los Ángeles. O como el mismo Marco Antonio Solís también. Que al momento de hablar, queridos hermanos, que es el momento de cantar, canta. Es otro, es otro. Y por ejemplo, mi queridísimo amigo José Luis de los Potros, el como habla canta. Yo lo admiro mucho. El José Luis así como habla, ese mismo timbre, ese mismo color de voz, canta. Y eso también es una bendición. ¿Por qué? Porque yo tengo que colocar mi voz cuando voy a cantar. Buscar otra voz. Y José Luis, no, él puede estar hablando y empezar a cantar y es la misma voz. Y eso, por eso ese hombre, hasta que él y Dios quieran, va a seguir cantando. Mi respeto para José Luis de los Potros. Sergio Mendibili, ¿quiénes son sus ídolos? Tengo varios. Vamos a hablar de José Luis. Mis palabras lo dicen. Como todo ser humano, yo admiro a mucha gente. Mi primer ídolo fue Pedro Infante, obviamente. Yo creo que de todos, de todos los mexicanos que van haciendo. Pero, Pedro Infante, Marco Antonio Solís sin duda alguna, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Joan Sebastián. De la onda grupera, así local, local. Yo admiro mucho a un tipo de Poliáche Ríos que se llama Moestosorio. Debes de conocerlo. Sí, sí, lo escucho. No tanto como canta, sino lo que transmite cuando canta. O sea, como compone. El feeling que trae naturales. Para mí es un, siempre fue un ejemplo a seguir. Siempre. Y pues yo admiro también a mis primos de Pequeño Norte, por supuesto. O sea, admiro a un chaparrito por allá que se llama Sergio Mendibili, creo también. No, fíjate que tiene uno que admirarse. A mí me gusta mucho escucharme. Dejo de alcanzar mi oído, no. Pero de repente cuando hago un viaje, me gusta poner mis canciones y digo, ay, se canto bien. Sí, sí, o sea, tengo que entender por qué a la gente le gusta como canto para seguir haciéndolo. Entonces, sí soy mi admirador, lo confieso. Sí, soy mi propio admirador. Incluso hay veces que yo mismo lloro con mis canciones. Curioso, pero cuando voy manejando y que me clavo en la canción, suelto las lágrimas. ¿Cuáles son de las cinco o diez canciones que más sientes tú cuando las interpretas? Mujer Cruel es una canción que me encanta. Muy difícil de cantar, pero me encanta. Solo tú. La nueva que se llama Todo mi amor. Una que se llama La casa sin ti que yo compuse. Y hay un tema que grabé con los Mendibili que se llama Aunque pasen los años. Una noche serena y oscura, me juraste cariño. Fue esa canción, nomás de escucharme se va a sonar en la garganta. Es una canción que incluso la grabé llore, llore, llore. Estaba recién dejado. De la segunda, de la segunda mujer. Me puse una borrachera, compa. Esa canción tiene historia, ¿eh? Tiene historia. Dos días antes me quería suicidar de grabar esa canción. Bueno, el disco completamente. Pero en serio, en serio te quería suicidar. No suicidar como tal, pues no era ahorcarme o pegarme un balazo, no. Manejando. Quería que pasaran. Pero estaba buscando un accidente. Yo quise provocar un accidente para no ofender a mi familia. O sea, dije, no sentía ganas de vivir, Margarita. Entonces andaba todo lo que daba en el carro. Buscaba curvas y cómo voltearme y todo el rollo. Para que no pareciera un suicidio. Pero realmente en mi cabeza sí pasó el suicidio. Lo acepto. Y yo creo que todo ser humano en algún momento de su vida lo ha sentido. Es un sentimiento muy negro, muy feo, pero a la vez muy natural. La depresión es bárbara, es de cuidado. Pero bendito Dios, mira, ahora digo yo, oye, mira, que me iba a perder tanta mujer bonita que hay. Pero digamos que te ibas a suicidar por la mujer. Por la decepción. Bueno. Por la decepción. Por la decepción de aquella relación, digamos. Sí, por la decepción. Decepción no nada más por la mujer, sino decir, bueno, o sea, yo te di todo. O sea, fui fiel, algo muy difícil para un músico. Fui fiel en el matrimonio. O sea, te traté como una reina. Y sin explicación te vas y me dejas. Entonces, fue una decepción que dije yo. O sea, hay que ser malo entonces para que te quieran. A veces sí. A veces sí. A veces sí, créelo. Sí, porque le hacen más al que se droga. Al que no trabaja. Son los que más trabajan. Al que no se insulta. Sí, sí, sí. Hay como esa relación tóxica, el término que se usa. Actualmente, actualmente se da mucho eso. Actualmente se acabaron las serenatas, se acabaron las flores, se acabó todo eso. El romanticismo se acabó. Y ¿sabes una cosa? Aquí estoy yo para recuperarlo. Es un cometido que tengo. Qué bueno que toqué el tema. Mira, las cosas se dan. Yo tengo una consigna en lo que me resta de vida. Eso sí. Es recuperar eso que se perdió. Porque ya se perdió. Las serenatas ya son con canciones obscenas, con borracheras y balazos. Yo quiero recuperar. Quiero yo ser el cantante. En que vuelva a traer esa música. En que vuelva a hacer que te late el corazón cuando ves a la novia. O viceversa. En que traiga de moda de vuelta las flores. ¿Cómo lo voy a lograr? No sé. Pero Dios me va a ayudar. Yo quiero ser ese cantante. Y con la ayuda de otros cantantes. Y que se sumen a la causa. A ti te tocó. Bueno, te ha tocado llevar serenatas. Sí, por supuesto. ¿Cantando tú o contratando otros músicos? Cantando yo para otra gente. No cantándole yo a mi pareja. No, porque yo les canto al oído. No hay necesidad de serenatas. Allí acostaditos en la cama. Al oído les canto. Soy muy romántico. Y sí lo hago, ¿eh? Eso. No, pues qué buena plática hemos tenido, amigo Sergio. Algo que quieras agregar. Margarito, agradecerte mucho el espacio. Porque tu espacio es un espacio ya. Tú debes de saberlo. Eres una persona muy humilde. Muy modesto. Pero tu espacio es un espacio muy valioso. Que mucha gente lo desea. Que mucha gente quisiera estar contigo. Más aquí que me tocó estrenar. Fíjate. Programa y cabina. Y agradecerte. Porque hoy que me hablaste. Que venía en camino. Y me lo pides de una manera. Como pensando que te voy a decir que no. Margarito, yo incondicional contigo. Te conozco desde hace muchísimos años. Me da mucho gusto que hayas triunfado en esta faceta de tu vida. Porque antes de esto, pues mucha gente a lo mejor no sabe. Pero eras locutor. Y pues de locutor, la verdad, mi respeto para los locutores. Pero no vas a vivir como estás viviendo actualmente. Eres una persona muy afortunada. Porque te quiere mucho la gente. Te lo digo yo como amigos. Tienes todo mi respeto. Y espero que siga pelante. Que se conviertan en dos, tres, cuatro. Y que sigas siendo la misma persona. La verdad. Y que recuperes pronto, Margarito. Sé que traes unos problemitas por ahí. Te deseo toda la suerte del mundo. Vas a ver que no es nada serio. Ok. No es nada serio. Yo ya pasé. Ya platiqué contigo una vez. Y te dije yo. Yo duré meses así. Ah, ok. Duré meses, meses. Y finalmente lo recuperé. Así es que. Con toda la fe en Dios. Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, amigo Sergio. Pues, dejen sus comentarios en esta entrevista, en este podcast. Y que Dios los bendiga a todos. Que Dios te bendiga. Saludos a Jesús. Saludos a Levi. Que están aquí en las cámaras. A todos. Que tengan una feliz Navidad. Un próspero año nuevo. Dios los bendiga. Gracias. Bendiciones. Bendiciones.